bienvenidos al canal cápsula del tiempo hoy veremos qué es un botnet una botnet o mejor dicho una red de bats también conocida como ejército zombie es una red constituida por un gran número de equipos informáticos que han sido secuestrados por malware de forma que quedan a disposición de un hacker al tomar el control de cientos o miles de equipos las botnet se suelen utilizar para enviar spam o virus para robar información personal o para realizar ataques de denegación de servicio distribuido didas a día de hoy se consideran una de las mayores amenazas en internet para que su equipo forme parte de una botnet primero es necesario que se infecte con algún tipo de malware que se comunica con un servidor remoto o con otros equipos infectados de la red de esta forma recibe instrucciones de quien controla la botnet normalmente jackers y ciberdelincuentes a pesar de su gran alcance y envergadura la infección de malware botnet no es diferente de una infección normal puede saberse que un equipo esté infectado por una botnet fundamentalmente del mismo modo que se puede identificar que ha sido infectado por cualquier otro tipo de malware algunos síntomas pueden ser que el equipo funcione lento que actúe de forma extraña que muestra mensajes de error o que su ventilador comience a funcionar de repente mientras está inactivo todos estos son síntomas de que alguien puede estar utilizando su equipo de forma remota como parte de una red de bots para quitar un equipo de una red botnet debe desinstalar el software malicioso que lo controla la mejor forma de hacerlo es realizando un análisis antivirus de su equipo que debería localizar el malware botnet y eliminarlo una solución sencilla para un problema grave como prevengo el botnet tenga instalado en su equipo un software antivirus potente y de confianza configure su software para que se actualice automáticamente tenga mucho cuidado con donde hace clic que descarga o que archivos abre espero les haya gustado el vídeo no olviden compartir darle like y suscribirse al canal nos vemos en el siguiente vídeo